¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Raquel Chávez y el día de hoy vamos a hacer una rutina de cardio con un método que se llama AMRAP. Se trata de hacer 5 ejercicios durante 10 minutos. Amigos, suscríbanse y comenten, porque si este video llega a 50 comentarios, voy a hacer un sorteo de esas 50 personas para regalarles una asesoría presentable. Personalizada de nutrición. Personalizada de nutrición. Personalizada de nutrición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por verlo. No te olvides de comentar y suscribirte a mi canal. Te dejo por aquí mis redes sociales y nos vemos.